Antes del día del juicio, subirán a la torre, para que el dios de la ciencia tal vez lo perdone. Y los buenos, y los buenos, iniciaron el mundo, y los sabios, y los sabios, descubrieron su mal. Y los poetas los llevaron hasta los cielos estrellados. Te ocultarán otras guerras, defecando en tus ojos, no vayas a defenderlas, poniendo tu rostro. Y los sueños, y los sueños, marcaron el rumbo. Y los malos, y los malos, desterraron el alma. Y hasta los huesos se quebraron, y la intemperie nos dejaron. Hallarás tu propio camino, contra el viento sin correr, persiguiendo a sol y sombra, ver el nuevo amanecer. Hasta cuando los asesinos, nos dirán lo que hay que saber, que si vieron los siglos, hoy les damos el poder. No hay amapola ni cuento, que nos corte el latido, si ellos están tan despiertos. Porque nos dormimos, y los buenos, y los buenos, iniciaron el mundo. Y los sabios, y los sabios, descubrieron su mal. Y los poetas los llevaron hasta los cielos estrellados. Hallarás tu propio camino, contra el viento sin correr, persiguiendo a sol y sombra, ver el nuevo amanecer. Hasta cuando los asesinos, nos dirán lo que hay que saber, de que sirvieron los siglos, hoy les damos el poder. Hallarás tu propio camino, contra el viento sin correr, persiguiendo a sol y sombra, ver el nuevo amanecer. Hasta cuando los asesinos, nos dirán lo que hay que saber, de que sirvieron los siglos, hoy les damos el poder. No hay que saber, de que sirvieron los siglos, hoy les damos el poder. No hay que saber, de que sirvieron los siglos, hoy les damos el poder. ¡Gracias!